por la agrupación elegí y por supuesto analizando a futuro que eso es lo bueno cuando alguien piensa más en el futuro que en el pasado yo de pura mala leche le quiero contestar y preguntarle cosas del pasado para incomodarlo pero el tipo viene preparado entonces a una elección a 10 días yo particularmente no simpatizo con la idea de la chicana porque la chicana en sí es recibida por la gente cuando la chicana es por fútbol pero cuando es por política o por los destinos de un pueblo es lastimoso porque no conducen a nada y lo único que hacen es alimentar una grieta en la que no logramos salir de manera tal que entrevistándolo con lo mejor que yo pueda sin ser hombre de radio un entrevistador como conozco muchos que tienen esta capacidad para sacar de todos los temas yo voy charlando con Francisco, un muchacho súper amigable, súper amable y entonces la charla se torna mucho más fácil Francisco, a 10 días de una campaña el departamento más allá de que ustedes lo caminaron con otro contexto, luchando por la intendencia hoy, hoy por hoy cómo está la campaña qué es lo que se piensa hacer si tienen previsto de que la fórmula presidencial pueda venir a la provincia no creo que ya con los días que quedan pero el departamento cómo está mira, como te decía hace ratito estamos trabajando fuertemente en esta campaña queremos estamos saliendo a caminar a ver los barrios y demás y por eso yo llegando y volviendo a cada barrio estamos animando a todos a nuestros dirigentes a que me acompañen yo los invito justamente a que a que me acompañen a que estén conmigo yo estoy llegando a ver, he estado en Medrano he estado en Reducción he estado en el barrio Lencinas he estado en La Central en el Mirador en el Titarelli acá en la Inmaculada bueno, en muchos barrios del departamento luego de las elecciones volviendo y pidiéndole justamente a nuestros dirigentes que sigamos trabajando con esfuerzo yo no voy a bajar los brazos no voy a bajar los brazos no quiero bajar los brazos y quiero pelear primero por mi departamento por mi provincia y justamente por mi país que como ya hablamos es el que fija las variables macroeconómicas para fijar nuestro rumbo es mi departamento es donde nací es la tierra que yo quiero la que elegí para vivir y acá no voy a bajar los brazos entonces por eso es que quiero convocar a todos aquellos que me acompañaron y bueno y aquellos que no me acompañaron que se animen a conocerme y que se animen a laburar al lado mío primero para lograr que Fernández sea el presidente de la Argentina y después a que me acompañen a través de mi función legislativa justamente para posicionarnos estratégicamente a nuestro departamento dentro de la economía provincial y colaborar con todos nuestros conciudadanos para que Rivadavia sea un lugar mejor para vivir ¿se ha abierto o tenés idea más o menos si han abierto sedes distritales para esta campaña? sí, sí, sí tenemos son las mismas tenemos justamente cuando yo te he hablado de los distritos he estado en las sedes en la sede de los distritos que habíamos abierto así que sí tenemos en Medrano en Reducción estuvimos en la sede en el barrio Titarelli también así que sí sí, sí hemos estado y hemos estado con todos los dirigentes de esos lugares así que ¿en este momento tienen algún digo se organizaron igual vos me decís que algún jefe de campaña quienes están en el equipo quienes o o directamente vienen con el ritmo de la elección pasada venimos con ese ritmo sí con el ritmo de la elección pasada y bueno estamos repartiendo folletos llevando la 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 propuesta de Fernández al al vecino y seguramente la semana que viene vamos a hacer otro recorrido nuevamente por el por el departamento estamos tratando digo los tiempos son más cortos que lo que lo que vivimos en la campaña anterior estamos tratando de llegar a todas las las casas a todos los los vecinos con la propuesta de Fernández Fernández como candidato a presidente pero digo lo 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 más importante y lo que quiero rescatar si me lo permitís es justamente eh invitar a nuestros dirigentes a que a que se acerquen a que charlemos y a que a que trabajemos para esta campaña y para un proyecto en común para nuestro para nuestro departamento así que 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 bueno digo deben tener la mayoría de mis teléfonos y formas de contactarse con 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 mi grupo y y acá estamos a que hora está abierto la sede y está no me acuerdo bien el horario pero desde mañana hasta la tarde está abierto sí 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 las dos las dos sedes ok eh la candidata eh tiene previsto que la primer candidata diputada nacional visita el departamento tenemos previsto pero lo estaba pensando mientras hablaba hace ratito pero no tengo no tengo fecha tenemos previsto que todos los candidatos den una vuelta por la zona este pero no tengo ni fecha ni horario pero apenas lo tenga si si se da la posibilidad por supuesto te llamo o me vengo para acá así que eh bueno nos estaría faltando a ver si usted eh puede hacernos el contacto nosotros tenemos un problemita de adicción con el vino ah mira y la doctora Gabriela Lizana eh nos íbamos a destapar un vino en el programa un vino en el programa así que si al cierre de campaña antes del cierre de campaña nos visitan tratan de no olvidarse del vino bueno eh digo el Fito ese día se fue muy ilusionado con el con el y no lo probó no lo probó entonces se fue muy ilusionado con con esta posibilidad así que mi hermano Fito mi hermano Fito seguramente estará pensando en que por favor te lo pregunte claro vamos a disfrutar vamos a disfrutar del champán que nos trajiste y si no coincidimos con Gabriela yo te traigo un vino porque mi viejo es enólogo ah ya entonces hace vino así que bueno ah mira mira que bueno yo te traigo un vino me vas a permitir que yo voy a tomar si si nosotros esto lo hacemos con producción propia de acá de Rivadavia este está hecho con con uva con Pedro Jiménez si tenemos varietales Chardonnay Tanata Angelota y Malbec así que es un proyecto en el que estamos incursionando la verdad que es muy difícil bajo el contexto que yo te yo te decía y vos decís porque en vez de poner la plata en esto no la pusiste en un banco como estás diciendo viste como economista que estás diciendo pero bueno mi viejo mi familia es gente de de laburo y a ver necesitas pisar ver la la cepa de viña y la uva naciendo si yo digo que viste aprovechando aprovechando que que tenemos acá una botella y se ve muy rica es muy famosa este claro este producto en la región y por supuesto a las personas que nos están viendo en cámara mostrarle que nos vamos a disfrutar y que hemos podido tenerlo acá bien frío y de postre como tiene que ser como tiene que ser es muy rico contanos vos también por supuesto has estado vos decís con lo de tu papá también has estado en el tema de la producción por supuesto el emprendimiento familiar nosotros tenemos una finca acá de Rivadavia mi bisabuelo se acercaron al departamento viste mi tatarabuelo vino a la Argentina y mi bisabuelo se terminó radicando acá en Rivadavia mi bisabuelo mi abuelo adquirieron esa finca y bueno le quedó a mi viejo ¿dónde lo tenés? estamos acá cerca en el centro en la calle Ronchetti no sé si te ubicas calle Ronchetti y Branson ahí cerca de las pistas de la empresa Aerotec por allí sos algo de los ah no ustedes son Novelle sí somos Novelle en la calle Colón donde termina la calle Colón sí 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 bueno somos parientes unos son tíos míos otros primos pero sí sí porque yo te digo que yo crecí robándole jugo ahí cuando yo iba a bañarme al canal yo me iba a bañar al canal claro yo iba en la república independentista chorroleña vivía yo va el carce va el carce comandante torre así que toda esa zona la conozco claro claro sí por eso recuerdo que antes de ser Aerotex era un creadero de pollo claro era un creadero de pollo de Miguel Miguel Cardano exactamente y sabes que siempre estuve pensando porque fui y ellos también tienen un emprendimiento muy bonito tuve la posibilidad de probar unos vinos que ellos tienen que siempre y que invito y aprovecho también a mis primos claro mis primos tienen un en la calle Colón en la calle Colón sí y tuve la posibilidad también de probarle esos vinitos unos vinitos riquísimos y no es despectivo decirle vinitos es decirle cariñosamente como decimos los mendocinos y ellos lo hacen gente muy laburadora ellos trabajan ellos la viña todo ellos laburan todo todo y son gente encantadora estamos más o menos contemporáneos y entonces más que alguna vez hemos tenido un sábado a la noche un fin de semana salir en grupo con amigos y uno de ellos siempre salía este tipo de productos que muchas veces uno lo tiene tan cerca y que mucha gente gracias muchas veces que también nosotros tratamos de potenciar y ayudar a que se conozcan nosotros tuvimos acá la visita de Silvana Zanelli que tiene sus vinos en reducción que también nos trajo y demás así que es muy importante la producción local en estos términos en casa nueva hay hay muy buena producción local que es lo que tenemos que revalorizar digo hoy tenemos una situación de contexto muy muy grave muy muy preocupante entonces hay cosas que valen mucho la pena acá en Rivadavia y por eso yo justamente es lo que estoy peleando por eso yo invito hoy una vez más a nuestros dirigentes y a todo aquel vecino que se quiera acercar yo voy a estar a disposición de todos y poner justamente las herramientas que me permiten a través del Consejo Deliberante para fortalecer todos los emprendimientos productivos que podamos para generar políticas productivas en el departamento esto creo que es muy importante vos hoy en Rivadavia se hacen cosas de primer nivel y se exportan a un montón de países y demás digo nosotros hasta hace poco teníamos los viñedos más grandes del país nosotros somos la segunda región productora vitivinícola más importante del país acá es donde se produce más cantidad de Malbec de la zona este y los vinos tienen muy buena calidad tienen muy buena calidad no hemos estado acompañados por políticas que defiendan y que promuevan el comercio de los bienes de la región en distintos lugares vos sabes que vos conocedor de este tema siempre me llamó la atención y Fernando también creo que Fernando una vez lo charlábamos vivíamos fuera del país y coincidíamos en esa misma ciudad y vos sabes que queríamos como buen mendocino tomarnos un buen vino mendocino y era muy llamativo ya te digo año 2000 era muy llamativo que en ninguna góndola ni siquiera en los grandes supermercados nos encontráramos un vino mendocino pasan los años la última experiencia que tuve así de buscar un vino mendocino fue en 2013 mira qué gobiernos pasaron cuántos gobiernos pasaron cuánto arrastrábamos en la historia porque año 2000 a quién se lo podías atribuir a la vuelta a la democracia desde el 83 ya estábamos hablando de 15 20 años 10 años 15 lo que pasa es que las variables de exportación son variables flujos y son muy cambian mucho con la situación de la coyuntura la importación o la importación pero no neguemos que por lo que yo estuve charlando con gente del lugar de muchos años viviendo en esa ciudad hablaban de que tenían vinos chilenos de toda la vida por eso que habían vinos o sea por ahí no hemos tenido son economías mucho más estables nosotros tenemos a ver los ciclos del stop and go de la economía argentina son famosos y muy estudiados en todos lados que es el stop and go nosotros tenemos la economía tipo cerrucho que crecemos mucho y caemos mucho entonces nos recuperamos crecemos mucho y volvemos a caer mucho somos una montaña rusa exactamente entonces esos ciclos hacen que estas variables por eso yo te hablaba hace ratito de la situación de la coyuntura porque como rivadaviense yo quiero que se haga la doble vía y se tiene que hacer la doble vía vamos a pelear por eso yo personalmente voy a asumir ese compromiso porque se tiene que hacer son obras emblemáticas para el departamento y yo te dije bueno es una situación de contexto seguramente este contexto va a cambiar y estoy pensando en que esto se devuelta los ciclos económicos nuestros son muy atenuados y esas variables influyen mucho en la exportación y en la decisión de una empresa de exportar entonces el tipo de cambio nominal el tipo de cambio nominal favorece a lo que llamamos tipo de cambio real también y eso es lo que te permite exportar pero ese tipo de cambio real se ve afectado cuando los precios se mueven entonces por allí se mueven los precios y ya el tipo de cambio ya no te conviene para exportar y las empresas que vos tenés que abrir un canal comercial en el extranjero es muy costoso porque por allí en el cortísimo plazo todo eso que era apremiante para la exportación se te vuelve en contra y ya no te conviene exportar entonces digo son situaciones complicadas y eso tiene que obedecer y ahí coincido con vos a una política de Estado para estabilizar las variables económicas para abrir los canales comerciales y permitir acuerdos que permitan a los productos mendocinos y ribadaviense ir a otra parte del mundo un señor cubano muy amigo René Finalé que le mando un cariñoso abrazo nos está escuchando me ha escuchado varias veces es increíble que nos escuchen y nos vean de otra parte del mundo en una ocasión ¿está allá en Cuba? no, está en Miami ah, en Miami en Miami llevo muchos años viviendo en Miami entonces se abrió una binoteca y entonces un día llega muy sonriente un tipazo y llega con una sonrisa de oreja y me dicen no sabes el regalo que te tengo entonces me manda una caja de madera me saca y me saca un vino de San Martín Mendoza entonces me cuenta la historia venía un librito ahí de una familia no recuerdo cuál es el nombre de la familia que un vino un vino familiar diga una empresa una pyme le había logrado vender a él por por botella a él le salía tres dólares tres dólares claro vos decís tres dólares a él que la botella después la vendía en veinte ¿me entendés? a él le daba súper mucha ganancia y le decía yo la verdad que un productor me dice no pero estás equivocado me dice porque él esta botella de vino quizás no la puede vender a ciento ochenta pesos argentinos por ejemplo por decirte hoy lo que vale el dólar dice entonces a él le conviene aunque sean tres dólares dice yo los salvo yo los salvo a ellos y ellos se salvan vendiéndomelo a tres dólares porque a mí es un vinazo y es cierto te juro que nunca le presté atención a la me encantaría encontrarlos ahora pero me regaló esa botella de vino estaba muy muy rica y entonces me decía quien no quiere vender en dólares o en euros lo llamativo era y dándote pie y lo que vos me decías recién que por ahí las políticas de Estado no generan las herramientas para que un pequeño productor pueda meter un producto vamos al caso decir bueno te voy a vender René a mi amigo mira René te voy a meter mil botellas mensuales por decirte o qué sé yo 500 botellas mensuales a ese precio en dólares porque encima vos se lo tenés que mantener a estos tres dólares lo que pasa que cuando ya el tipo de cambio real sí 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 el tipo de cambio real está muy afectado por la inflación y vos sabés que en el contexto inflacionario que hemos tenido nosotros ese tipo de cambio real ya se te cambia ahí nomás y bueno ya no le podés respetar el precio entonces después le tenés que decir mira no son tres dólares son cuatro dólares viste y ellos a lo mejor le están comprando a una bodega no sé española o francesa viste por hace 15 años siempre al mismo precio sí al mismo valor y bueno eso tiene que ver con nuestros ciclos del stop del stop and go sí que tenemos expectativas muy encendidas entonces para nosotros para el bueno y para el oyente seguramente ¿quién no quiere que a una a una empresa este rico champán casa nueva le vaya maravillosamente bien que uno lo pueda disfrutar porque si te va bien le va a generar pero por supuesto generar empleo y eso eso es lo importante de un sector productivo pero fíjate también que que la exportación la vamos a hacer cuando el mercado interno sí ya no requiere más de tu producto porque vos consumís hasta cierto punto y lo que sobra ¿sí? se tiene que vender en el extranjero entonces a veces cuando las economías están en esos ciclos de crecimiento lo real es que por allí no sobra ¿sí? porque la gente puede consumir porque el argentino es es consumidor y y estamos acostumbrados a tomar un vino un champán y y bueno consumimos y a veces ¿viste? se consume mucho de la producción local y queda poco para exportar entonces también el empresario ¿viste? no está incentivado a a exportar pero lo cierto es por allí que tiene que tener los huevos en distintas canastas ¿viste? y también es un mercado muy muy bueno el externo vos sabés que nos quedan unos minutitos nada más para la charla yo creo que el argentino por naturaleza o seré yo somos optimistas por naturaleza a mí me puso muy contento saber que por ejemplo a un proyecto de Macri ese mismo proyecto lo había estado trabajando el gobierno anterior es decir cuando uno se encuentra con que un proyecto por ejemplo que se yo la defensa de las Malvinas ¿qué proyecto? no el proyecto con el firmar el el libre con la Unión Europea ajá el gobierno anterior el libre comercio con la Unión Europea saber de que el gobierno anterior también lo buscaba en este mismo contexto o sea contexto en estos mismos términos de todas las formas y bueno porque Europa porque Inglaterra que estaba con lo de lo de salirse de la Unión Europea y demás le afectó y no se pudo lograr en su momento era más importante aquello que pasaba y creo que fue una de las crisis de Grecia como tantas crisis tiene Grecia y en algún momento el gobierno anterior no lo pudo firmar saber que este gobierno lo siguió intentando y que todavía creo que hay dos países que no quieren firmar pero que haya el próximo gobierno sea este u otro que se busque lograr lo mismo exactamente nos va a ser bien a todos si se lleva la felicitación del gobierno que esté pero saber de que que haya sido por ejemplo en este caso porque es política de Estado porque es política de Estado entonces soy un optimista en creer que en algún momento vamos a madurar como país y la clase dirigencial va a estar a la altura de lo que la sociedad se merece si nosotros si vos empezás a ver desde el comienzo de la democracia hasta ahora hemos avanzado muchísimo esto no significa que tengamos una democracia perfecta para nada es más no existe en el mundo no existe pero que nos vayamos acercando aunque sea de a un pasito un país muy muy nuevo democráticamente si si como país y como como sistema tenemos 200 años apenas y de los 200 años encima arrastramos todavía con los unitarios y los federales todavía tenemos nosotros venimos con grietas de toda la vida de toda la vida así mismo creo yo y soy optimista en este tipo de cosas estos ciclos vuelvo a estos ciclos a mi me llaman mucho la atención vos como me preguntaste hace ratito yo también pienso mucho y a veces son muy muy difícil de de entender los ciclos el stop and go esto que te estoy diciendo si caemos mucho y ahí nomás nos recuperamos y salimos y por supuesto que salimos y y vamos a salir buscar buscar el equilibrio que las caídas no sean tan fuertes y que cuando crezcamos crezcamos con infraestructura real como sociedad exactamente no te sirve de nada crecer dos meses a lo loco si sin si caes cinco si caes cinco o sea es preferible subir un escaloncito y no tres pero saber que no te caes de ahí es así bueno lo que todo el mundo busca toda la vida el equilibrio equilibrio en todo Francisco se nos está yendo el programa nos quedan treinta segunditos bueno querés decir algo más mira primero que nada la verdad que un gusto haber compartido estos minutos contigo Fito no sé qué le pasó no vino pero bueno déjale ahí mis saludos para cuando lo veas pero está enamorado lo tengo que decir se tenía que decir lo dije está enamorado el otro día lo confesó acá se le llenaron los ojitos se puso recontento no sé se le notó ahora en el camino se perdió y aparentemente tomó el caminito para el otro lado está enamorado está enamorado yo sé que yo sé que los primeros sesenta añitos de adolescencia son difíciles y él y él está enamorado ahí le tenemos paciencia bueno sí dale un abrazo de parte de mí entonces pero aprovechar estos últimos estos últimos instantes para agradecerle nuevamente a nuestra ciudadanía tener la esperanza de estar a la altura de las circunstancias a la altura de las necesidades de nuestro departamento me pongo a disposición por supuesto de todos nuestros conciudadanos y quiero convocar una vez más a nuestros a nuestros compañeros a nuestros dirigentes que me acompañen en esta gesta que quiero quiero llevar adelante para el domingo 27 exactamente para el domingo 27 y para nuestra gestión en el consejo así que bueno a disposición y muchas gracias por la paciencia bueno no Francisco si te has sentido cómodo eso es genial y que la charla haya sido linda señor nos vamos Fernando no podría asegurar en este momento hay básquet del viernes hay básquet del viernes así que los rioaviense van a poder disfrutarlo a través de ciudadfm90.5 y para